La necesidad de dar apoyos a personas con discapacidades se hizo presente la mañana del sábado, donde ciudadanos manifestaron las dificultades que se viven al tener problemas motrices y no poder transportarse con facilidad a lo largo de la ciudad. No, pues a todo dar, aquí recibiendo su ayuda, su apoyo para la causa. Lo que pasa es que esta es la que traigo en el carro, la bajo en la casa y todo, y el tipo de sillas que están donando ellos es para tenerla ya en la casa. Sí, son bastante caras, nuevas son bastante caritas, son unos 400, 500 dólares. La asociación Catering manifestó la serie de necesidades que observaban en el municipio, las cuales trataban de atender y apoyar a Playas de Rosarito. Sí, mire, el grupo Catering es un grupo que está en Estados Unidos, en combinación con una iglesia que está aquí en Rosarito, nos hicieron el privilegio de donarnos estas sillas, ahora aquí en Rosarito. Bueno, el total de las sillas son aproximadamente 100 sillas, las que se están donando ahorita son alrededor de 35 sillas. Es un trabajo que hacemos en conjunto, tanto la asociación como nosotros, como gobierno, a través de los regidores de desarrollo social, del DIF, y nosotros buscamos a las personas con necesidad. Fuimos a las colonias, a los grupos y en las necesidades que hay dentro de la sociedad, y eso los inscribimos, los trajimos del ayuntamiento el día de hoy a las 10 de la mañana, y pues se les están donando estas sillas. Pues mire, ellos están a la disposición de la necesidad de la comunidad. Se van a estar donando paulatinamente conforme van apareciendo las necesidades aquí en la sociedad. Hay para toda necesidad. Hay para niños que tienen problemas de parálisis, de niños que tienen con problemas motrices importantes, no nada más de sus piernas, sino de todo su cuerpo. En este caso se están donando estas sillas para personas adultas, pero es dependiendo la necesidad. Ellos nos apoyan en muchas cosas, con sillas especiales, con sillas de mucho valor también, que se le entregan gratuitamente a la sociedad. Nosotros venimos aquí a hacer la obra de Cristo, a ayudar a todo niño capacitado, niños huérfanos y a la comunidad. Venimos a traer una esperanza, no nomás con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Eso es lo que aquí nos ha dirigido. Venimos hace como 14 años aquí en Rosarito. Fue algo que veníamos, no teníamos dónde quedarnos, y empezamos a hacer esta casa. Y la razón por la que venimos es porque Cristo, Dios, nos trajo aquí. Él nos guió. Nosotros ya tenemos aquí en Rosarito 14 años, y ahora esta posición la ha tomado la casa de Caterin, que ya tienen como un año y medio aquí. Es de este modo que la mañana del sábado trajo consigo la alegría de estas personas al recibir estos apoyos, así como la inquietud de seguir reforzando la infraestructura de la ciudad, y así poder integrarse satisfactoriamente a la comunidad. Con imágenes de Carlos Castro, para CNR Noticias, Marina Zavala.